¡Oh no! ¡Un Godzilla se ha vuelto totalmente loco y está atacando a todos los dinosaurios! Tengo que sobrevivir como pequeño dinosaurio para desbloquear el antiguo poder de Godzilla Destructor y salvar a las criaturas de este mundo. ¿Qué tiene, chicos? ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¿Pero dónde estoy? ¿Es... es un Godzilla? ¡Y se ha vuelto totalmente loco, chicos! ¡Está atacando a todos los dinosaurios que hay alrededor! ¡No lo entiendo! ¿Y yo dónde leche se ha aparecido? Si este no es mi bioma... ¡Uy, Dios! Menos mal que estaba lejos de ese coletazo porque literalmente creo que me hubiera matado. Creo que va a usar... ¡Sí! Creo que va a usar el ataque a la tierra hueca. ¡Oh, Dios mío! ¡Está totalmente loco, chicos! Tenemos que escapar de aquí cuanto antes. ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Lo estoy escuchando como si estuviera al lado mío, ¿eh? Mirad, es que parece que incluso... No tengo ni idea. No creo que me esté buscando a mí, ¿verdad? No tengo ni idea, pero tenemos que alejarnos. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos... ¡Dios mío! Aquí de nuevo en Ark, en la historia de un dinosaurio. Esta vez somos un pequeño Alosaurus, como veis. Un Alosaurus de magma que literalmente está intentando escapar de ese Godzilla loco que está matando a todos los dinosaurios que hay alrededor. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Tenemos que intentar huir de aquí, ¿eh? Cuanto antes. Vale, 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 vale. Es que lo peor es que cuanto más me acerque a los dinosaurios, más va a venir este Godzilla hacia mí, ¿no? Vale, de momento parece que me puedo escapar. Se ha quedado como atascado ahí en el agua, ¿no? Dios mío, dime por favor que me puedo escapar. ¡Qué locura! No me había pasado esto nunca, ¿eh? Que me persiguiera tanto un Godzilla como para venir a intentar matarme, literalmente. ¡Dios, Dios, Dios, chicos! De momento parece que me consigo librar de él, pero se está... Yo creo que sí que me está intentando seguir los pasos de alguna manera, ¿eh? Vamos a tener que huir de aquí cuanto antes. Pero bueno, lo primero que necesito es comer algo. Necesito comer... ¡Ay, mira! Tenemos... Creo que ahí hay un cuerpo de algo. Vale, y un dodo también. Creo que con esta carne voy a poder crecer algo ya, ¿eh? Vale, vale, ¡ostras! Eso se ha escuchado muy cerca, ¿eh? ¡Ostras, este dodo es súper poderoso! ¿Qué le pasa? O yo soy muy malo, ¿no? No tengo ni idea de dónde está el Godzilla, pero lo escucho al lado, ¿eh? Literalmente. Vale, vale, ya lo tenemos. Vale, vale, nos vamos de aquí, chicos. Dios, no me lo puedo creer. Sí, sí, se está acercando cada vez más. Espero poder esquivarlo porque vamos. No tengo ni idea, pero sí que parece que me está como siguiendo el rastro, ¿verdad? Todo el rato como detrás mío y viniendo hacia donde estoy yendo yo. Dios, Dios, Dios. Vale, allí se ha quedado de momento, perfecto. Vale, pues yo me voy a poner ya en un sitio seguro y creo que voy a estar ya tranquilo. Ojo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Hola, pequeño dinosaurio. Soy un chamán encargado de cuidar estas tierras y necesito tu ayuda. Tienes que dirigirte al santuario Godzilla que se encuentra en el volcán. Allí los antiguos ancestros te pondrán a prueba. Si consigues superarla, conseguirás convertirte en el abis Godzilla. Un destructor capaz de acabar de un golpe con el Godzilla loco. Espero que lo consigas. Eres nuestra última esperanza. Pues después de haber recibido la comunicación con el chamán ese, chicos, ya tengo más claro a dónde tengo que ir. Como veis, he crecido algo, ¿vale? Me he quedado sin nada de carne ni nada, literalmente. Porque, bueno, al crecer, pues obviamente, pues voy consumiendo la carne. Así que vamos a intentar dirigirnos hacia el volcán. Creo que la mejor manera para ir por ahí es intentar atravesar la selva, ¿vale? La selva al final es peligrosa, sí, pero creo que nos va a dar la oportunidad de crecer algo más. De hecho, vamos a comernos alguno de estos dodos que hay por aquí, ¿vale? Ahí está. Bueno, ya conseguimos casi eliminarlos de un golpe, así que perfecto. Y como os digo, vamos a ir a dirigirnos hacia la selva, ¿vale? Creo que es la mejor opción. Sobre todo porque de esta manera vamos a poder atravesar todo el mapa mucho más rápidamente. ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? ¡Ostras! ¡Es un Indominus Rex! Tenemos que salir de aquí, ¿eh? No sé si estáis viendo, pero hay otro Parasaurolophus ahí. Y probablemente al final acabe al lado nuestro. Tenemos que atravesar el agua. ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Está viniendo, está viniendo, está viniendo! No me lo puedo creer, pero es que no voy a tener un rato tranquilo en toda esta aventura. Y lo peor es que por aquí pueden venir pirañas en cualquier momento y como no tengan el suficiente sitio como para pegarles, estoy muertísimo, ¿eh? Dios mío, dime, por favor. Vale, el Indominus Rex de momento se ha quedado allí. Está todo el rato invisible. ¡Guau, chicos! Menos mal que me he dado cuenta. Si no estaría siendo esos dodos de ahí, ¿eh? Pero literal. Vale, vale, estamos en la otra. Estamos en la otra orilla. Nos tenemos que largar de aquí cuanto antes. No me lo puedo creer. Pues creo que la mejor opción, entonces... Bueno, todavía podríamos intentar ir hacia allí, ¿no? Y atravesar la selva. Pero es que tengo miedo de que se gire de repente. Quizás podríamos entrar por algún otro lado, pero es que este es el sitio más directo. Literalmente. Creo que me voy a arriesgar. Dios mío, chicos. Qué locura de dinosaurio, ¿eh? Vale, parece de momento que se queda allí. Creo, creo que puedo pasar. Creo que puedo pasar. Menos mal. ¡Oh, Dios mío! Pero es otro Indominus Rex, chicos. Nos vamos de aquí, ¿eh? Había conseguido matar este cocodrilo. Estaba subiendo por aquí porque pensaba que iba a ser la zona más segura. Y quizás vayamos a tener que huir de aquí cuanto antes, ¿eh? Que no me vea que... ¡Oh, otro! Pero... No puede ser que está esto todo plagado de Indominus. Nos vamos entonces de aquí, chicos. No quería atravesar el Redwood. Aunque es la zona literalmente más... Es la zona como más directa, ¿vale? Hacia lo que son los volcanes. La verdad es que es una zona muy peligrosa. Porque es que te puede saltar cualquier tilacoleo encima. Y nos puede matar en cualquier momento. Pero es que no podemos enfrentarnos a un Indominus Rex. Pero para nada. Al menos tengo algo de carne gracias al cocodrilo ese. Y vamos a poder avanzar. Creo que si avanzamos por la zona esta de la pared. Podamos probablemente estar algo más a salvo. ¿Vale? Porque literalmente de esta manera quizás... Vale, vale, vale. Ahora que está distraída. ¡No puede ser! No, no. Nos vamos de aquí, ¿eh? No podemos matar a la serpiente y no quiero... No quiero que me ataque. Me encantaría saber si podría usar el ataque fuerte. Pero se ve que no. Que para eso tengo que estar en manada. Dios, menos mal que el oso ese no me ha prestado atención. Porque podría haberme matado perfectamente, ¿eh? Ostras, aves del terror. Como os digo, esta es una zona muy peligrosa, chicos. Para un Alosaurus que todavía es muy pequeñito. Nos vamos a quedar aquí. Para que las aves del terror se alejen. Me parece que estaban persiguiendo al ciervo ese. Pero de momento vamos a tener que esperar un poco a que crezcamos algo, ¿eh? Por lo menos tenemos comida y vamos a poder ir creciendo poco a poco. En fin, chicos. ¿Me veis que he tomado el puente, vale? Porque no sé si estáis viendo lo que está pasando allí. Hay montones de Dodorrexes por todos lados. Toda esa zona está plagada. No he podido pasar por ahí. Toda la zona de atrás también. He tenido que bordear toda la playa hasta llegar aquí. Y mirad lo que tenemos también ahí delante. Más Dodorrexes. Creo que puedo escaparme si ando con cuidado. Y no me ven. Pero es que se están acercando muchísimo y peligrosamente al puente. Tengo que intentar pasar justo cuando no me vean. Y entrar rápidamente en la zona del castillo. Para luego bajar por las ruinas. E intentar pasar por el agua. Pero es que no sé si me va a dar tiempo, ¿eh? Cobarde el último, chicos. Ya soy algo más adulto. Y creo que puedo correr algo más. Tengo también más energía. Así que creo... ¡Oh, Dios! ¡Me han visto! Me han visto, me han visto, ¿eh? Tenemos que escaparnos de aquí. Vale, vale, vale. Tenemos que bajar ahora. Aquí no. Esto sería una encerrona. Tendríamos que bajar por aquí. Muy bien. Vale, 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 vale. ¿Dónde están las ruinas? Por aquí, por aquí bajamos, por aquí. ¡Oh! ¿Qué era eso? Me he quedado atascado. Dios, tenemos que bajar, tenemos que bajar. Vale, 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 vale. No me sigue nadie, ¿no? No me sigue nadie, vale. Vale, vamos a matar al cocodrilo este porque yo creo que cuando estemos en el agua... Ahí está. Va a ser nuestra perdición. Sobre todo si le dejamos. Pero bueno, creo que había suficientes dinosaurios por en medio como para distraerse, ¿no? Los dos dos rexes. No debería haber atacado a esta vez del terror porque literalmente no me han atacado las otras. Pero bueno, ya soy prácticamente un adulto así que estoy bastante contento porque quiere decir que para cuando llegue al santuario probablemente ya me haya convertido en un adulto totalmente. Vale, tenemos otro cocodrilo allí delante. A las malas malas creo que voy a poder combatirlo mientras estamos en el agua. Pero como vengan muchas pirañas estamos perdidos, ¿eh? Es un poco irónico, ¿no? Ser un... Un dinosaurio de lava, básicamente. Vale, vale, creo que no me ataca. No, porque literalmente, mirad... Vale, 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 vale. O sea, no tenía ni que haber atacado yo al cocodrilo ese. Bueno, pues sabiendo que no me van a atacar otros dinosaurios más grandes... Creo que más o menos ya tenemos la seguridad de poder llegar tranquilamente, ¿no? A donde tenemos que llegar, que es al santuario de los godshilas. Vamos a ver lo que me pueden decir esos antiguos sabios. No sé ni cómo llamarlos, la verdad. Y estamos llegando, chicos. Hay que tener un poco de cuidado por esta zona. Bueno, ahí lo estáis viendo. ¿Por qué? Porque hay dragones por todo este sitio. Así que voy a intentar no... Ir por las zonas en donde vea más peligro, ¿vale? Quizás podríamos venir por aquí. Más que nada porque no quiero pelearme contra el amargasaurus ese que está ahí. Pero... ¡Oh! ¡Oh, Dios! Otro dragón por ahí. No me lo puedo creer. Pues vamos a tener que coger el camino más directo, ¿eh? En general no me gusta pelearme con los dinosaurios que hay por el camino. Bueno, veremos a ver si me ataca o no. No tengo ni idea. Pero estos suelen ser agresivos, ¿eh? Vale, no parece. No parece que me ataque. Vale, 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 vale. Pues genial. Estamos llegando ya, ¿eh? Estamos llegando a... ¡Los estoy viendo! Estoy viendo las calaveras de los Godzilla. En donde debería estar el santuario. Aquí están. Dios. ¡Oh, poderosos antepasados! He venido a rendiros honor. ¡Oh, qué épico ese de ahí, ¿no? Con la calavera ahí que sale el fuego. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Honor? ¿Honor, dices? Eso nos encargaremos nosotros de juzgarlo. Te pondremos a prueba para ver si eres merecedor del poder supremo. Más allá de estas tierras se encuentra un antiguo enemigo. Véncelo en combate y tendrás lo que deseas. ¡Mátalo, mántalo! ¡Silencio! Si tu corazón es puro, conseguirás lo que deseas. Ahora ve, te vigilaremos de cerca. En fin, bueno, pues hemos salido de donde estábamos en el santuario de los Godzilla. Y me estoy dirigiendo hacia donde me parece haber visto al menos en la visión que nos han enseñado que estaba nuestro siguiente enemigo, ¿no? Un campeón parece ser enemigo de los Godzilla, que ha sido, bueno, objeto de mil batallas, por lo que he visto, porque tiene como muchas marcas, ¿no? Y demás. Vamos a intentar subir de nivel para volvernos más fuertes, como nos han dicho los Godzilla, porque seguramente voy a necesitar... Ahí está. Voy a necesitar subir bastante de nivel y subir bastante de ataque, como veis. No le estamos haciendo tanto daño a los dinosaurios. Y obviamente para luchar contra ese campeón vamos a necesitar bastante vida y bastante... ¡Oh! Un montón de humanos. Vale, vamos a necesitar bastante vida y obviamente bastante ataque también. Voy a intentar eliminar a todos estos humanos que nos suelen dar bastante experiencia. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, los humanos sí que los conseguimos eliminar rápido, ¿eh? Antes de que nos domestiquen. Ahí está. Y vamos a romper su casa, porque si no vuelven a aparecer aquí. Ahí está. Me encanta. ¡Uf! Nos han dado un montón de cosas. Voy a tirar todo, me parece, menos los disfraces, porque al final los disfraces siempre me los vuelven a dar, quiera que no. Vamos a subirnos un poco más de vida. Perfecto. Y algo más el ataque. ¿Había visto un Tiranosaurus Rex por aquí? Allí está, allí está. Mira, que creo que también merece bastante la pena ir a por uno de esos porque suelen dar bastante experiencia a los Rexes, ¿eh? Mirad, es un paleo Rex, me encantan. Vale, fuera. Fuera también. ¡Oh! ¿Qué viene el padre o qué es este? Vale, vale. Es más grande el Kentrosaurus este. Creo que era un paleo Kentrosaurus, ¿eh? ¡Qué locura! Era muchísimo más grande. ¡Qué susto, eh! Parecía un Stegosaurus, pero que se mueve a una velocidad increíble. Vale, yo creo que ya matando a todos los dinosaurios que nos vamos a ir encontrando, creo que vamos a poder conseguir la suficiente experiencia como para luchar luego contra el campeón, ¿no? Contra el simio ese que hemos visto. Las tortugas son súper duras, pero bueno. ¡Ahí está! Fuera la tortuga. Y ahora por los más grandes. Ya estoy a nivel máximo, ¿vale? Y aquí está. Ahí está, chicos. Pero... No lo entiendo. Me habían dicho que era un enemigo de los Godzilla, pero no está atacando a otros dinosaurios. Nosotros nos queríamos convertir en Godzilla para proteger a los demás dinosaurios y... Si este simio no los está atacando, ¿por qué tengo que matarlo? O sea, no lo entiendo bien. ¿Por qué debería intentar matar a un simio que no está atacando a otros dinosaurios? Pero es que es lo que tenemos que hacer si queremos proteger a todos los dinosaurios, así que... Lo siento, amigo, pero vas a tener que ser un sacrificio. Para que no pase nada, ¿vale? Nos iremos lejos de aquí. Nos vamos a poner por esta zona, que no hay ningún dinosaurio. Para que no resulte herido ningún otro dinosaurio que haya por esta zona, ¿vale? Porque no queremos, obviamente. O sea, nosotros estamos para proteger a esos dinosaurios. Vamos a ello. Vale. Lo siento, pero... Dios. Pero vas a tener que caer para que nosotros podamos ser un Godzilla. Dios. Esto es el campeón, pero si lo estoy... Lo estoy literalmente reventando. No, amigo. Para. Para, por favor. Para. No puedo... No puedo eliminarte. Eres un gran campeón que... Bueno, has sido derrotado por mí, obviamente, pero... No pegas a los otros dinosaurios. No los atacas. No eres un peligro. Así que intentaré hablar con los Godzilla para que... Te dejen vivir, porque literalmente no eres un peligro para nosotros. Eres bueno con los demás dinosaurios. Así que deberían respetar eso. Tu nobleza se muestra en tu acto de bondad. Bien hecho. Eres merecedor del poder supremo. Prepárate. ¡Oh! Lo he... Lo he conseguido. Tengo... ¿Tengo el poder de un Godzilla? Dios, me siento un poco... Extraño, pero... Sí, me siento extremadamente poderoso. Creo que... Este poder... Puede bastar... Para eliminar... Al Godzilla que estaba totalmente loco. Vamos a ver qué poderes tengo, chicos. ¡Wow! ¿Y esto? Es como un ataque que hacemos a todo alrededor, ¿no? ¡Wow! Y este es el ataque potente, yo creo. Vale, tenemos este ataque... Que es un coletazo. Tenemos... También como una especie... Ahí está, de grito. ¡Dios! Somos increíbles. ¿Y también podemos hacer esto? Sí, esto es la onda expansiva. Si no me equivoco. Vale, creo que ya tengo más o menos... Todos los ataques... ¿Dónde deberían estar? Ya sé cómo van todos los ataques en principio. Vamos entonces a bajar por aquí. Creo que no subo niveles... Ni bajo. Simplemente soy... Así, ¿no? Ahí está. Ah, mirad. Literalmente... Ni bajo ni subo niveles. Soy así solo. Soy un dinosaurio extremadamente poderoso. ¡Dios! Vamos a ver al dragón ese cuánto daño le hacemos. Aquí tenemos dos dragones justos, ¿eh? Vamos a ver. ¡Oh! ¡Dios mío! Creo que no va a aguantar nada este Godzilla contra mí. ¡Dios! ¡Y mirad! Me ha costado bastante tiempo llegar, chicos. Pero estamos llegando. Tenemos que intentar matarlo cuanto antes... ...porque ha eliminado a todos los dinosaurios... ...que había aquí alrededor. ¡Oh no, humanos! Lo siento por los humanos, pero estos... ...no pueden estar aquí. ¿Me habrá visto? ¡Oh, Dios mío! Soy... ...pequeñísimo comparado con él, ¿eh? ¡Miradme! Soy... ...súper pequeño, pero creo... ...creo que va a usar uno de los ataques más poderosos que tiene, chicos. ¡Dios! Vale, tenemos que acumular la energía... ...para usar nosotros... ...el nuestro, el poderoso... ...el más fuerte que tengamos. ¿Necesitamos acumular toda la energía? ¿Vale? Creo que ya... ¡Vamos a ello! ¡Oh! ¡Y ha caído! Los antiguos no mentían. Tengo el poder para acabar con un solo ataque... ...de un solo ataque... ...a estos monstruos increíbles. Era a nivel un millón el Godzilla, ¿eh? Por cierto. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Un saludo. Y adiós. ¡Eso es sonido! Gracias.